¡Hola! Espero que se encuentren súper súper bien. Hoy les traigo un vídeo de mis productos estrellas y se va a basar en rangos de edades porque este es un colaborativo con otras muchas youtubers chilenas y les voy a dejar todos los links en la cajita de descripción, pero eso no quita que ustedes puedan utilizar los productos que a ustedes se les dé la gana porque cada persona es un mundo y obviamente lo que les funciona a uno no le va a funcionar a otro. Yo estoy en el rango de edad de 20 a 25 años, así que si ustedes quieren saber cuáles son mis productos estrellas, les invito a que sigan viendo el vídeo. Para comenzar les voy a decir que van a haber dos categorías. La primera es de cuidado facial, que son poquitísimas cosas y la segunda categoría es de maquillaje. No todas las chicas van a ser ambas categorías, creo que algunas van a ser cuidado facial, otras maquillaje y algunas como yo, ambas cosas. Así que ya vamos a empezar y va a ser con los productos de cuidado facial. Yo comencé a cuidarme la carita hace muy muy poco tiempo y dentro de esto considero también lo que es desmaquillante y ese tipo de cosas. Para desmaquillarme los ojos, que es casi que lo único que me maquilló, utilizo aceite de coco. Y lamentablemente perdí el conchito que me quedaba de mi botellita, se perdió, no tengo idea de dónde quedó. Y si ustedes siguen mis vídeos hace mucho tiempo, ya saben de cuál estoy hablando, que era una botellita así chiquitita y me duró la vida. Es lo más rápido que he probado en la vida para desmaquillarme los ojos. Yo sé que es un poco aceitoso y todo eso, pero de verdad vale la pena al 1000% porque no se te van a caer las pestañas, no tienes que estar restregando. Y es maravilloso, sobre todo si tú utilizas máscara de pestañas o maquillajes que son como a prueba de agua, de verdad es lo mejor de la vida. El que sigue es este producto de aquí que es de la marca Lush. Y es un desmaquillante, pero yo en realidad lo compré como limpiador facial. Yo no me maquillo la cara, o sea, no utilizo bases, ni contornos, corrector, ni nada de eso. Pero aún así, durante el día, cuando ustedes van por la vida caminando, se les pega toda la suciedad que hay en el aire, igual queda en la carita, en su cuerpo, en todas partes. Entonces para quitar todo eso yo utilizo esto, que en realidad el formato es como una cremita. La verdad es que nunca me imaginé como toda la suciedad que uno podría llegar a tener en la cara, incluso sin maquillarte, digamos, sin ponerte base, ni nada de eso. Y lo que sigue es esta agua de rosas, esta es de zucca, y al principio yo no sentía que me ayudaba en nada, la verdad. Pero creo que sí, porque yo suelo tener unos parchecitos acá así como resecos, pero tengo la frente y la nariz súper grasa. Y siento que esto de verdad ayuda a balancear eso, o sea, no se me forman los parches y no me sale tanto brillo cuando utilizo esto, así que es maravilloso. Lo siguiente, no sabía si ponerlo porque yo no soy como una amante de las cremas, y esto la verdad que me dejó bastante sorprendida. Es una crema de zucca y es para piel sensible, y cuando yo la compré, vi que decía para piel sensible, pero no me fijé que decía con rosacea. Y yo no tengo problemas de rosacea. En resumen, me encantó esta crema porque no me deja la cara brillante, entonces yo puedo aplicarme la crema antes de salir así como a la luz del día, y sin estar preocupada de que se me dé la frente brillante, que se me dé la cara brillante, porque de verdad esto como que te deja la cara mate. Y siento yo que no te hace salir más brillitos de los que pudieran salirte normalmente, porque también hay otras cremas que tú te las aplicas y sales a la calle, y como que te hacen engrasar la cara súper rápido y te salen mucho más brillitos de los que normalmente te salen. Ya, con esta no me pasa eso, así que me encanta. Y esos son mis productos estrellas de cuidado facial, porque la verdad es que yo como que hace poco que me estoy armando una rutina, entonces no tengo como tantos productos tampoco, pero esto es como lo que más me ha gustado que he utilizado para mi carita. Así que ahora vamos con el maquillaje. Voy a partir por las paletas, de verdad, sombras y todo eso. Ustedes saben que yo lo que más me maquillo son los ojos, rara vez me maquillo la cara, así que vamos a partir por las paletas, mi paleta favoritísima de la vida, y creo que se nota porque ya no tiene nada aquí. Es la paleta de VH Cosmetics, esta que es de Carly, y me encanta, vean, disculpen lo sucia que está. Pero vean, está súper cochina, esto está así porque se me rompió ese iluminador. Esta línea de acá arriba es la que yo más uso en ojos, cuando no sé qué hacerme de maquillaje, esta paleta para mí es la salvación. Aparte, tiene colores súper versátiles, por ejemplo, si tú estás trabajando, o si vas a la universidad, o si te gusta también quizás hacer un look un poquito más oscuro, puedes hacerlo también con estos dos tonos de acá, pero tampoco llega a ser como un maquillaje tan dramático con esta paleta, y por eso creo que es como perfecto para el día a día, para el general de la gente. Otra paleta que me gusta mucho, y es como, esta sí que es un poquito más dramática, pero no en el sentido de oscuridad, sino en el sentido de brillante. Y es esta paleta de aquí, que es la Mundas de Urban Decay. Tiene bastantes colores para elegir, y también hay tonos que son neutrales, pero tienen mucho glitter. O sea, es que la paleta es de glitter, de hecho, si ustedes no tienen un glitter primer, o algo para adherir este tipo de sombras, de verdad, no les recomiendo que adquieran esta paleta. Pero si tienen un producto para adherir glitter, de verdad, recomendadísima totalmente, y a mí que me encantan los brillos, y andar como va la discoteca, de verdad, es maravillosa, la amo, y... No sé. De la manito de lo anterior, viene esto de acá, que es un glitter primer, y es de la marca ELF, es maravilloso. Creo que no les había mencionado en un principio, pero obviamente todos los productos que les estoy mostrando son cruelty free, de hecho, los que les mostré en el comienzo de cuidado facial son veganos. Así que, no sé, se me había olvidado decirles, pero eso. Bueno, este glitter primer, de verdad, es la vida. Yo compré solo uno, pensando que quizás no me pudiera funcionar o algo así, y la verdad es que después de que lo probé, me arrepentí eternamente de no haber traído más. Otro producto más, que de verdad, yo cuando lo compré, dije, se parece mucho al de ELF, y después cuando volví a comprar el de ELF, no sé si del de ELF, cambiaron la fórmula o qué, pero siento que este sí es mucho mejor, sobre todo para mí. Yo no tengo el párpado como que súper graso, pero si tú tienes el párpado graso, yo creo que de verdad esto te va a funcionar súper súper bien. La verdad es que este primer me ayuda bastante a unificar el tono de mi párpado y dejarlo listo para comenzar a trabajar con sombras. Es mi opinión, por supuesto, cada persona es un mundo, y las cosas le funcionan súper distinto, dependiendo de quién lo use, digamos. Otro producto que es de mis productos estrellas, de verdad, así como que favorito de la vida, es esta máscara de pestañas de Essence, en su versión waterproof. Yo siempre utilizo todo waterproof, porque si no las pestañas se me bajan. Voy a seguir con los ojos, y este producto es favoritísimo para mí, para mi tipo de piel, para mi tipo de párpado, o quizás también es por el tipo de primer que yo utilizo, no lo sé, a ciencia cierta, pero a mí estos me funcionan muy bien. Son unos lápices en formato plumón, son gorditos, de la marca ELF, y ya se los he mostrado antes, vean. La punta ya está media machacada, porque lo he usado un montón, pero funcionan maravillosamente. Y la verdad es que yo en el haul les había dicho que uno de los dos era como súper insípido el color, pero en realidad no. Pues lo empecé a usar y me funcionó súper bien, así que ambos los uso y me funcionan maravilloso, y con eso me hice el delineado hoy. No se me corren todo el día, funciona perfecto, así que recomendadísimo, o al menos para que lo prueben. De verdad a mí me funciona súper. Lo que sigue es que yo lo vi en el canal de la PIXI, en un video de ella que hizo de Colourpop, y a ella no le gustó, porque sí hizo un swatch y dijo que se le corrió y no sé qué. Pero la verdad es que a mí me encanta, y son estos lápices de cejas de Colourpop. De hecho estuve un montón de tiempo sin maquillarme las cejas, esperando que me llegara mi lápiz. Y este es el tono... maravilloso. Bueno, el asunto es que esto me encanta, me fascina, no se me corren todo el día, siento que me sirve perfecto para rellenar las cejas. Yo no me dibujo las cejas, yo solamente las relleno y siento que funciona perfecto. Voy a seguir con rostro, que es lo poco y nada que uso casi siempre, y es un iluminador y un rubor. El iluminador es este de aquí, de la marca ELS, y les voy a poner por aquí el nombre del tono. Es maravilloso, súper natural, bellísimo para el día a día. Lo amo, es que de verdad lo amo. No sé, no sé cómo explicar lo que siento por este producto. El siguiente producto es algo que tengo hace muy poquito tiempo, pero es que de verdad, como que se robó mi corazón, y lo he estado probando, y me funcionó súper bien. Como que se funde demasiado bien con mi piel, y es este rubor de aquí, de la marca NYX. También les voy a dejar el tono por aquí en algún lugar. Y es precioso. Yo lo vi y dije, es demasiado oscuro para mí, pero después me di cuenta que no. Es perfecto. Respecto del iluminador y del rubor, yo no soy una persona de mejillas grasas, así que no tengo problemas, la verdad. Y como son productos en polvo, tampoco creo que una persona con piel más grasita tenga problemas tampoco. De hecho, creo que eso podría acentuar... De hecho, creo que eso podría acentuar bastante más el color y todo eso. Y ya para finalizar, voy con los labios, y son en general estos Ultra Satin de la marca Colourpop. Yo los que utilizo y que amo con la vida así eternamente es el tono Barracuda, y el otro es Freak'n Frag, y de verdad los amo. El que estoy utilizando ahora es Freak'n Frag, y maravilloso. De verdad, cuando no sé qué ponerme en los labios, utilizo cualquiera de estos dos. Y son súper cómodos de llevar. No se siente pesado, no se siente súper pastoso. El efecto es mate, pero se transfiere. Sí se transfiere, pero dura muchísimo igual en los labios. Aunque se transfiera cuando tomes agüita o comas algo, igual se transfiere un poco, pero aún así dura muchas horas, y lo mejor de todo es que no te reseca los labios. Así que estoy contenta con estos labiales que sacó Colourpop. Y ya llegamos al final del video. Espero que de verdad les haya gustado, que les haya sido útil. Recuerden también que tengo redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, y lo que más utilizo es Instagram, por si quieren seguirme por ahí. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!